Siempre bien, hola a todos. El 17 de junio de 2023 se izaron en San Petersburgo tres enormes banderas, una de ellas del imperio ruso, la otra de la Unión Soviética y la otra de la Federación de Rusia. Todo esto acompañado de un espectáculo donde si somos atentos podemos ver que al inicio se recita una poesía soviética, luego el himno de la Federación de Rusia para luego terminar con un himno típico del imperio ruso. ¿Nos estarán diciendo algo o fue solamente coincidencia? ¿Qué crees? A continuación te dejo con el contenido para que lo veas y lo analices por ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!